Lograr sensibilización, ayuda y calidad en los cuidados paliativos a los enfermos en etapa terminal es el objetivo del curso de tanatología que ofrece el Hospital General del Issste. El jefe del Departamento de Atención Médica de la delegación de este instituto, Gerardo Becerra Hernández, señaló que en muchas ocasiones el personal médico no brinda al paciente atención en cuestiones psicológicas como mantener un estado de tranquilidad. Explicó que en muchos de los nosocomios del Estado y del país, el personal no tiene conocimientos para dar un poco de tranquilidad al enfermo y aminorar su dolor. En últimas fechas, dijo Becerra Hernández, el personal de salud nos enfocamos más a los tratamientos correctivos, dejando a un lado que estos pueden ser ocasionados por cuestiones psicológicas. NTR Televisión